Hola guapis, bueno pues hoy vengo a dejaros el tag Los 7 pecados de la belleza, espero que os guste, no me ha nominado nadie pero bueno, me ha parecido divertido hacerlo, así que nada, si queréis ver como va, pues paso a la primera pregunta. Codicia, productos más caros y más baratos. Pues bueno, mi producto más caro ahora mismo es la paleta Naked 3, pero como eso fue un regalo, no me parece lógico, así que creo que esta máscara de pestañas, que es la Dera Real de Benefit y creo que vale 24,90€, vamos, sobre unos 25€. Y creo que de maquillaje y eso creo que no tengo nada más así más caro. Y después más barato, pues he elegido, tengo muchas cosas baratas, pero he elegido este pincel de Vinecoin que creo que no llega a 1€. Mira, relación amor-odio con un producto. Bueno, pues ahora mismo ya sabéis que antes la relación amor-odio que yo tenía con un producto era la máscara de pestañas de Flormar. Pues porque me encanta su aplicador, pero lo que es el producto en sí no me gusta nada. Entonces pues como ya no la tengo porque ya la he retirado, pues elijo esta labial de Wet n Wild. Este es el número 905D. Ahí lo tenéis. Y me encanta como pinta, me gusta mucho, me dura muchísimo, pero no me gusta nada porque en la tapa es transparente. Entonces cada manchita que le haces, pues se nota y la verdad es que no queda muy bonito. Gula. Producto más delicioso que tienes. Bueno, pues el producto más delicioso que tengo, que siempre me lo he hecho y me entran ganas de comérmelo, es el bálsamo de miel de Sierra Biz, que este me lo regalaron en uno de los, creo que en mi primer pedido de ayer. Y bueno, me lo pongo cuando me voy a maquillar y eso así con un labial muy mate, para prepararme un poco el labio. Y ya está, huele a miel. Que flipa. Y me encanta. Pereza. Producto que más descuidas. Bueno, muy fácil. Para mí es muy fácil. Los utensilios, básicamente. Las brochas por tener que lavarla y sobre todo los sacapuntas. Ya veis que tengo aquí dos, que este es el del iPlus que tiene todo el mundo, que tiene los dos huecos, uno para grande y otro para pequeño. Y siempre los tengo manchados de lápices y demás. Y con este me viene a pasar lo mismo. Que también está manchado. Tengo dos opciones y las dos opciones las tengo manchadas. Orgullo. Producto que te da más confianza en ti misma. Bueno, pues no he podido decidirme, así que saco dos, ¿vale? Saco contorno e iluminación. En este caso, el contorno es de los Vama Mama y la iluminación los Marilumanis. Creo que si juegas con el contorno y la iluminación del rostro, puedes hacer un rostro un poco diferente del que tienes. Yo lo tengo un tanto redondo y juego con el contorno y la iluminación para resaltar las zonas que yo quiero y para tapar las zonas que yo quiero. Entonces eso me hace sentir que estoy mejor maquillada. Júria. ¿Qué te parece más atractivo de un hombre? Bueno, pues siempre me suelo fijar en las manos y en la sonrisa y en los ojos. Bueno, si se da la vuelta en el culo seguro que también. Envidia. Producto que te gustaría que te regalaran. Pues el producto que me gustaría que me regalaran ahora mismo, sin duda, sin duda, sin duda, es un bolso de Michael Kors. Porque son muy caros y no me los puedo permitir. Y la verdad es que me gustan muchísimo, muchísimo. Y si no es un bolso de Michael Kors, pues me gustaría también cosas de Benefit o un pack de Benefit o algo así. Y bueno, este ha sido todo el tag. Ya veis que es un vídeo cortito. Y ahora voy a decir a cinco personitas que quiero nominar para que lo hagan, ¿vale? La primera es Jolly, del canal Jolly Beza. La segunda es Jenny, del canal Ladies Makeup. La tercera es Lucía, del canal Mi Rincón de Moda. La cuarta es Gema, del canal Jugando con Eros. Y la quinta es Lidia, del canal Lidia Bonilla. Así que nada, chicas, que lo tenéis que hacer, que si no me enfado, ¿eh? Seguro, seguro que me enfado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si os ha gustado, manita arriba. Te suscribes al canal para ver el resto de mis vídeos y no perderte nada. Y nos vemos en las redes sociales, que de ahí tampoco te pierdes nada. ¡Chao! ¡Chao!